Hay que inventar algo nuevo. Desde que Moses se dejó de Alessandra. A ese muchacho no lo han soltado. No lo sueltan, no lo sueltan. Todos los días lo comen, lo acaban. Todos los días lo acaban. Porque la gente entiende que es obligatorio que eso debieron quedarse juntos. Obligado. Obligado. Le voy a poner un ejemplo. Y me van a comer en las redes, pero es la verdad. A veces somos muy injustos con el hombre y con la mujer no lo somos. Y la justificamos. Le voy a decir por qué. Cuando, ustedes saben quién es. Francisca Lachapel. Francisca Lachapel se casó con un joven humilde de Nueva York. Quien le dio, quien fue el que la llevó para Estados Unidos, le dio los papeles y todo eso. Entre ellos dos fueron al concurso, ganaron. Pasó todo, entre ellos dos, todo. Y pasa, tengo entendido, pasa, que ella logró el estrellato. Logró la fama mundial. Y que, ¿qué pasó en el momento que llegó la fama? Parece ser que ellos como pareja no se entendían y ellos se divorciaron. Pero, ¿qué pasa? Se le vio y se le rumoró que tenía una pareja. Se le confirmó y todo eso a ella. ¿Qué pasa? Si alguien se atrevía a criticar a Francisca Lachapel en las redes sociales, te comían vivo. Te comían vivo porque decían, ella tiene derecho a rehacer su vida. Ella tiene derecho a buscar a otra persona y no estar con quien ella, y estar con quien ella quiera. Eso pasó, había personas que decían que Francisca hubiera estado con el muchacho, que lo había usado supuestamente por los papeles y que después lo soltó en banda. Había personas que lo habían dicho, pero cuando esa persona decía eso, venía a un grupo y se comían. Y decían, es que él, no importa que él estuvo con ella desde abajo, ella tiene derecho a rehacer su vida. Y todo el mundo la justificó. Todo el mundo la defendió. Pero no pasa lo mismo con Mozart. Desde que Mozart se dejó de Alessandra, se lo están comiendo vivo. Todos los días. Y todos los días inventan una vaina. Todos los días inventan algo nuevo. No, porque Mozart dejó su familia por otra pareja. Que no, que no se le justifica. Que fue ella que lo hizo a él. Pero con Francisca Lachapel no aplica lo mismo. Ah, no, porque ella tiene talento. Es por su, ¿cómo que se dice, flaco? Por acuerdo. Que ellos se dividieron. Y ese tipo, mira, si hubiera querido el marido de Francisca Lachapel, hubiera hecho una entrevista o un libro hablando su verdad. Y nunca lo hizo como hizo la esposa de Mozart. Nunca lo hizo. Él lo que hizo fue que estableció una demanda por el apellido. Porque el apellido de Francisca Lachapel no es de ella, es de él. Y hubieron personas que fueron del entorno de que intentaron hablar, pero el tipo se mantuvo callado. Y nunca habló mal de Francisca. Y todavía eso de hoy el tipo nunca habló mal de Francisca. Él ha tratado de mediar. Mediar. Para nunca hablar mal de ella. Y se decía que fue él que le ayudó a ella. Pero con ella no pasa lo mismo que con Mozart. No, porque a ella sí la podemos considerar. Pero a Mozart no. Y yo sé que me van a comer los fanáticos de Francisca Lachapel. Lo sé. Porque son intensos como los mozaristas. Como los fanáticos de Alessandra. Pero va a pasar así. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le buscamos el lado siempre por el vulnerable. Ah, ok, si la mujer lo hizo está bien. Pero si el hombre lo dice es que comérselo. Y es que dale la espalda. Ahora sí inventaron. Dije que embarazó una bailarina de un canal de televisión. Que la bailarina metió la pata porque dijo cosas que nadie le preguntó. Dije para verse. Ay, yo soy importante. Y que... Y Mozart a mí nunca me ha pedido fotos. ¿Y quién es Mozart? Como que... Dime mi amor. Tú te vas a hacer la loca de saber quién es Mozart. Lo que pasa es que lo que te está diciendo Mozart es que en el momento que se estaba rumorando que había un embarazo tú era la que debiste salir de una vez y decir eso es mentira. Yo tengo a mi pareja. Yo nunca he estado con Mozart. Eso es lo que te está diciendo Mozart. Eso es lo que te está reclamando Mozart en ese momento. No te haga la loca. Ay, no. Ay, no. Mire, ¿por qué a mí me come él? ¿Por qué él me habló mal? ¿Por qué? Por eso. Porque usted se hizo la loca. Y comenzó a hablar. Y digo, perdón. Se quedó callado. Y ahora habla, pero de más. Después que Mozart habló, ella habló, después que Mozart habló. Pero ella no llegó a hablar antes, que debió hablar antes. Entonces, a este muchacho, a Mozart, no lo sueltan. No lo sueltan, no lo sueltan, no lo sueltan, no lo sueltan. No lo sueltan. Entonces, ¿por qué a Alessandra, perdón, por qué a Francisca de Chappé la justificamos? Y está todo bien. Y yo también entiendo que está todo bien. Ella se consumió lo que quiera. Entonces, ¿por qué a Mozart no? ¿Por qué a Mozart no? Ah, pero a Francisca sí. Así. Ella tiene derecho de estar con quien ella quiera, porque ella está en Univision. Ella está en, ¿cómo se llama? El programa de la mañana de Univision. Despíltate de América y todo eso. Pero a Mozart no, porque Mozart es hombre. Entonces, existe una doble moral. Eso mismo, que le criticamos a Mozart en otro, no lo criticamos, lo justificamos. ¿Me entienden? ¿Vas entendiendo? Entonces, suelten a Mozart, señores. Mozart es un muchacho trabajador. Mozart está bien, Mozart está tranquilo. Es un muchacho que está bien. Es un muchacho que está trabajando para seguir echando para adelante. Y ese tipo nunca le ha tenido problemas con nadie. Hasta que se dividió de la esposa. Y ya es el peor hombre del mundo. El peor hombre del mundo. El hijo de Luis Iván en competencia. Sí, le explotó en un lado y está bien. Entonces, estás harto, viejo. Todos los días, funda fuego, 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 fuego y fuego. Y como yo dije, cuando Francisca de Chapé se dejó del esposo, que supuestamente, supuestamente, no estoy diciendo verdad, la ayudó a llegar a Estados Unidos y la ayudó y todo eso, cuando la gente criticó eso, lo justificaban. Ahora, cuando Mozart se dejó de la esposa, decían no, porque Mozart se dejó de la que lo ayudó a crecer. Ah, ahí sí. Y con Francisca no, no, no aplica.